Música Cambió un poquito el clima, el clima que tenemos dentro de la universidad, rompió un poquito con la monotonía de todos los días, estar con nuestros jóvenes, que nuestros jóvenes estén con los universitarios, que los universitarios sepamos de primer momento y dentro de las aulas, dentro de los pasos universitivos, lo que se genera dentro de la misma universidad. Es muy, muy importante que todos nos conozcamos y que hagamos cosas. ¿Por qué la toma? Porque nos gusta que nuestros jóvenes sean capaces de irrumpir con lo mismo, sean innovadores a través de la creatividad que las academias les generan y encuentren espacios donde puedan hacer cosas. Y un espacio como es desde un pasillo de las áreas de la salud, como puede ser un aula de la salud, o bien un espacio administrativo, un espacio administrativo donde estamos administradores, donde se crea ahí un ambiente a veces de pesadez, de presión administrativa, que hay que ir a romperlo. Ese es el motivo por el cual estamos acá. Nuestra unidad cuenta con cuatro programas. Es el programa de canto, instrumento, artes y el programa de difusión de creación artística. Entonces tenemos una brigada de cerca de 80 personas entre docentes y alumnos que están haciendo cosas desde música hasta una obra de teatro, o bien están por ahí nuestros jóvenes pintando. O sea, que el asunto que vean lo que se produce entre la universidad. No, no, pues más que la invitación es que todos coadyuemos a que hagamos mejor las cosas, que pensemos que trabajamos con jóvenes, que trabajamos con vidas, con personas, que estemos a partir de las necesidades de ellos, no de las necesidades personales de nuestros mismos, y coadyuvando para que tengamos una mejor sociedad, un mejor estado y sobre todo una mejor universidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!